Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy volvemos a traer la serie de 5 por menos de 5. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, hace algunas semanas atrás yo hice uno de estos videos que son mostrándoles 5 productos que a mí me parece que son fabulosos, que me ha ido muy bien con ellos, que me gustan y estos cuestan menos de 5 euros. Y en el mismo video, que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cañita de información, en el mismo video les hice la pregunta que si les gustaría, que si les gustaría ver este mismo video de 5 por menos de 5 o si les gustaría ver otro de 10 productos por menos de 10. Entonces me dijeron que sí, que lo hiciera y tal. Ahora mismo, como ven en el título, vamos a hablar de 5 por menos de 5, pero ya yo les estoy preparando. Tengo, de hecho, tengo aquí mi libretita donde he ido anotando los 10 productos que les voy a presentar en el video de 10 por menos de 10. Entonces no se preocupen que eso viene un poquito más adelante, lo estoy preparando. Entonces, vamos a empezar. Un descubrimiento, señores, que acabo, bueno, no acabo de hacer. Yo creo que tengo casi un mes con estas pastillitas y como ustedes pueden ver, son unas pastillas efervescentes de manicura. Estas yo las vi en el Mercadona, son de la línea Deli Plus. Estas son unas pastillitas, bueno, esto es una cajita que viene, perdón, que viene con 5 pastillitas o 5 sobrecitos, así como usted lo puede ver allí. Estos 5 sobrecitos, esto es una pastillita que es efervescente. Cuando yo me quito, por ejemplo, este esmalte, ¿verdad? Que es esmalte en gel, cuando yo me lo quito, me limpio mi uña, me hago mis tratamientos de cuidado y tal. Luego de todo eso, yo agarro un bol con agua, agarro esta pastillita, mi amor, la pongo allí, obviamente, se disuelve y tú dejas tus uñitas allí, las puedes dejar por 10 minutos. Yo realmente las dejo por un poquito más porque siempre me entretengo viendo cualquier cosa. Señores, y esto te deja las uñas, wow, es como que si te las hidratara, pero no solamente las uñas, todo el resto de los deditos que se mojan con esta, obviamente con esta mezcla, queda súper, súper hidratado. Yo lo que hago al final es, mi amor, empezar y pasarme todo este líquido por las manos, incluso a veces meto la mano entera porque esto hidrata muy, muy bien las manos. Estas pastillas lo que hacen es aportarte un efecto emoliente, entonces, obviamente, lo que te dejan es muchísima hidratación a la uña y, obviamente, también a las manitas. Así que yo les recomiendo eso. En el Mercadona, usted va y la busca, siempre están en el área de las cremitas, usted va y busca su cajita con sus pastillitas, que de hecho, estas creo que costaron, creo que fueron 4 euros y huelen buenísimo. Creo que fueron 4 euros que me costaron, mi amor, agarra su pastillita, las abre, la pone allí, agarra tiempo para usted y se pone allí, mi amor, toda fabulosa a hidratarse sus uñitas y a hidratarse las manos. La verdad es que este producto es un descubrimiento y me encantó. El olor queda por muchísimo, muchísimo rato. Eso no se va de una vez, queda por muchísimo rato. Bueno, el siguiente producto que les voy a enseñar también fue un descubrimiento. Realmente yo lo compré por comprarlo, porque realmente me llamó la atención el packaging, ¿verdad? Esta tapita, que como ustedes... Déjenme acercársela un poco más. Como ustedes pueden ver, tiene efecto de goticas. Haganlo allí. Hay una colección de cierta marca que sacó también sus packaging. Creo que fue hace 1 o 2 veranos con esto, con esta tapita, con la... con... imitando a las goticas de agua. Bueno, total, que esto es un labial, esto es un tinte labial que es de la marca Decatriz. Esto ellos dicen que es a prueba de besos. Es un producto que me ha gustado muchísimo. Yo lo compré por probarlo. Había otro que era un naranja, pero yo me fui realmente por este, como pueden ver, ¿verdad? Lógico que se lo estoy enseñando. Y me gusta para ahora, para verano, por ejemplo, cuando... yo no me estoy poniendo mucho maquillaje. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Porque grabé este video. Pero no me estoy poniendo mucho maquillaje. Sí, me pongo un poco corrector, me arreglo un poco las cejas y me pongo esto. Señores, esto dura muchísimo en el labio y el tonito que te da es fabuloso. De hecho, a mí me recuerda... déjeme ver allí. A mí me recuerda a los tintes estos labiales que tenía Belle, que yo recuerdo que compré uno, pero no me gustó porque me dejaba, a la final, me dejaba parches, ¿sabes? Y este sí me ha gustado porque realmente se va quitando gradualmente el colorcito que te va dejando se va quedando allí y al final te queda un tonito que no es nada agradable. La verdad es que este producto me ha gustado. Y este también, obviamente, cuesta 5... ¿de qué 5? Menos de 5 euros. Mírenlo allí. Creo que esto fue de una colección, aunque sé que todavía hay gente que lo ha podido encontrar. Bueno, el siguiente producto que ustedes ven aquí es este. Esto es un colorete de la marca de Pindad. Miren el color allí. Este es en la tonalidad... Ok. No le puedo decir la tonalidad porque como ustedes pueden ver, se le fue todo. Pero este, yo creo... Bueno, aquí dice no Nude Blush. Supongo que quizás este es el nombre. Sé que hay uno que es un coral y sé que hay uno que es un rosado. Déjenme averiguar eso en internet. Ajá, tal cual era como les decía. El que es tono coral dice aquí arriba, coral blush. El que es rosado dice pink blush. Y este que es la tonalidad nude, pues dice nude blush. Señores, para mí el color es tan bonito. Es perfecto para esta época. Miren la tonalidad allí, que es como... Es un marroncito, pero con un toque de naranja. Y miren el colorcito tan delicadito. Dios mío, es que yo creo que esto tiene mucha luz. Allí. Ok. Mírenlo allí. Ahí sí. Estamos viendo mejor los colores. Es como, ya les digo, un marroncito con su toquecito de... Hasta coral diría yo. Y su precio es de 1,50. Creo que vale la pena. Son chiquiticos. Te lo puedes llevar para cualquier lado. El color dura y dura bastante. Hay que tener también cuidado porque pigmenta y pigmenta muchísimo. Entonces, miren, con una sola pasada. Mírenlo allí. Con una sola pasada. Entonces, creo que son coloretes que valen la pena. Yo nada más tengo este, pero si pudiera encontrar los otros, mi amor, los compraría definitivamente. Bueno, otra cosa que fue un descubrimiento total y realmente me impresionó, señores. Qué calor. Ustedes van a saber el calor que yo tengo. Otra cosa que me impresionó muchísimo fueron estas sombras de la marca Amuse Cosmetics. Yo hice un review de esta marca. Se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información. Y me sorprendió muchísimo la pigmentación de esta paleta. Obviamente son colores cálidos. Son colores, bueno, ustedes saben de los míos, pero por ejemplo aquí tenemos este borgoña o este... Sí, color berenjena que es muy bonito. Este color también. A mí este fue el color que más me impresionó de la paleta porque a la hora de yo hacer... Ahí está el swatch. A la hora de yo aplicármelo en el párpado, la verdad es que yo no sé. Yo lo veo como más dorado. No sé si son cosas mías, pero yo realmente... Déjenme taparme. Ahí. Lo veo como más dorado de lo que yo lo puedo ver aquí. Pero es una paleta, es una sombra que tiene una pigmentación fabulosa. Miren, allí... Déjenme ver cuál más les enseño. Y este... Miren allí la pigmentación de estos colores. Déjenme ver, se lo voy a... Allí. Mírenlos allí. Es una paleta que cuesta menos de 5 euros. Esta yo la compré en República Dominicana en supermercados La Sirena y me costó 200 o 300 pesos que a la final no llegan a ser los 5 euros. Pero esto yo lo he visto, esta marca yo lo he visto en unas páginas por ahí, páginas chinísticas por ahí. Si está interesado, métanse cualquiera de estas páginas que esta marca Amos aparece. Yo las recomiendo totalmente estas sombras porque fueron unas sombras o un maquillaje que me duró todo el día. Por lo menos el de las sombras de ojo me duró todo el día. Bueno, y ya para finalizar, señores, les voy a enseñar el iluminador que me ha encantado. El iluminador que yo he estado usando todo... Bueno, no todos los días, pero casi todos los días. Y ustedes lo pueden ver en la cajita de información que cada vez que me pongo un maquillaje distinto, lo pongo en la cajita de información para que ustedes sepan qué maquillaje estoy usando. Y estoy hablando de este iluminador que es el... Es del Pure Nude de Essence. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta este iluminador. Es natural, es bello. No tengo dedo ya para hacerme el swatch. Mírenlo allí. Este deja como una luz... ¿Y dónde me lo voy a poner? Aquí. Bueno, allí se ve. Te deja como una luz bonita que es como tu rostro... Es como si tu rostro hidra... Irradiara... Hidratara, iba a decir yo. Es como que si tu rostro irradiara luz propia, luz natural. De verdad que esto es un iluminador que me gusta muchísimo. Tú te puedes poner una mínima cantidad y se ve muy bien, pero también puedes irlo potenciando. No lo vas a potenciar muchísimo porque tampoco es que esto te va a dar la luz de la vida. Pero puedes ir subiendo un poquito, un poquito más la fuerza y la verdad es que se ve bien. Nunca, nunca te vas a pasar. Nunca se va a ver como demasiado. Nunca se va a ver como muy poco porque es que la luz, pongas mucha, pongas poca, es fabulosa. De verdad, este producto también yo lo recomiendo totalmente. Este yo lo compré en Amazon, Estados Unidos. Les voy a dejar también en la cajita de información el link directo de donde yo compré este producto que no estoy segura. Creo que se puede traer directamente de Amazon, Estados Unidos para acá, para España. Pero señores, estos han sido mis cinco productos. Estoy encantada. Señores, es que se los recomiendo todo. Es que realmente todo es fabuloso. Todo me gusta y todo lo recomiendo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Si tú tienes algún otro producto que cuesta menos de cinco euros y me lo recomiendas, déjamelo en la cajita de información. Si quieres que haga algún otro video de este tipo, también déjamelo en la cajita de información. Si es algún producto que yo no he mencionado y tú crees que vale la pena, sea que cuestes menos de cinco o menos de diez euros, también me lo dejas en la cajita de información para, obviamente, yo ir armando los próximos videos. Así que nada, como ya les dije, manita arriba. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.